Algo de corazón iremos a festejar hasta que el mundo se abra en dos Yo te quiero dar algo de corazón iremos a festejar hasta que el mundo se abra en dos ¡Suscríbete al canal! ...de Rabón aquí en el Complejo Cultural La Trocha con el Intendente Municipal, el Director de Deportes ¿Cómo les va? Buenas ¿Cómo te va? Muy bien Muy bien, muy buenas tardes, gracias por venir como siempre Bueno, otro día de deportes en la Ciudad de Mercedes Sí, la verdad que sí, es interesante lo que se está gestando desde la Comisión de RAN y la Dirección de Deportes y todo el municipio para festejar el aniversario de la Ciudad con una carrera, algo distinto pero muy bueno para la salud de todos los mercedinos y de todos los corredores que habitualmente hacen este deporte Recuerdo en una nota que hicimos anteriormente, antes de las elecciones me dijiste que le iba a dar mucha bolilla al deporte y veo que se está cumpliendo Así es, y es simplemente como dice Martín, es darle lugar a la gente que viene haciendo cosas Hoy tenemos una comisión de running, que son el grupo de gente que corre en nuestra ciudad que ha hecho de esto un hábito, una costumbre y bueno, nosotros simplemente lo que tenemos con la Dirección de Deporte es brindarle el espacio, la logística y poder desarrollar, como dice el director, poder desarrollar este tipo de carreras que generan prácticas saludables, que juntan a la familia porque también a las 2 y media arrancan los más chiquitos a correr y después puede correr los que corremos 5 kilómetros, los que corren 10 kilómetros pero digo, es un lugar de encuentro para la familia van a ver en la trocha el nuevo lugar para los artesanos que hay, una feria Vamos a dar una vuelta Entonces digo, tratamos de buscar, digamos, actividades gratuitas, públicas para que nuestros vecinos tengan distintas opciones siempre ¿Cuántos hay en cripto? Alrededor de 250 en cripto con los chicos y un poquito más también Bien, y hubo mucho apoyo para unas olimpiadas nuevas que se van a hacer ¿Lo bebía pirota o algo por el estilo? Sí, vino Jorge con una propuesta y nos pareció buena y nosotros como municipio, somos un municipio muy abierto recibimos a toda aquel persona que quiera venir a proponer algo a trabajar en conjunto, nos parece que esa es la forma que es, bueno, aunar esfuerzos, escuchar propuestas hubo algunas cuestiones que nos parecieron realmente muy interesantes de la propuesta y bueno, vamos a llegar a un trabajo en conjunto con él y con todos los que se acerquen siempre al municipio a trabajar por la ciudad Mucha suerte Gracias igualmente Y a seguir trabajando Por supuesto Segundo nomás Estamos, este, aquí Vienen los pibes Ahí vemos todos los chicos Que van a hacer la alargada de la primer carrera que son Creo que mil metros, una cosa así Hemos tenido la palabra en internet municipal Director de deportes De nuestra ciudad Venir de este lado que no hay nadie Así podemos enfocar mejor Estamos haciendo todo medio apuradito Y andamos, eh Con bastante frescor, ¿no es cierto? Hágame que sí con la cámara Eso ¿Me escucha bien, señor? Sí, sí Bien A ver, ¿qué dice por ahí usted? Yo vengo por acá Ahí van a venir los pibes Van a alargar los chiquititos ¿Qué pasó? Estos largan de allá Largan de allá Ahí van los pibes que van a alargar Y están los de acá, eh Ellos vuelven para acá Largan de allá para acá Así es, ¿no? Sí, señora Bueno ¿Vos podés creer que se gastó la batería? Me marcaba llena Los pibes Pasó raudamente por aquí Ahí lo vemos Ahí vamos el 1 Ahí viene el 1 Vamos el 1 todavía Vamos, vamos, vamos Que llega Llegó el 1, señores Llego Van a alargar un poco No me corten Porque me parece que ya Largan un poquito más grande Estos no sé cuántos corren Estos no sé cuántos corren Pero van a correr un pedazo Ahí vemos a todos Detrás de todo Está la policía La ambulancia El intendente Que va a marcar la alargada Intendente municipal Con la gente Con el director de deporte Que ya estuvieron hablando con nosotros Y así va a ser Ahí tenemos el 50 El 26 El 36 El 35 El 14 El 47 La número 5 La número 18 Miren los chicos La 17 El 21 El 46 Todos los pibes Ahí están preparados Fíjense El 50 La pose del 50 Miren la pose Ahí está, ahí está Dice que va a salir primero Hace señas que sale primero Ahí lo vemos Ahí vemos Qué pasa con el pibe Mientras Ustarros le da indicaciones Porque él va a correr los 5 kilómetros Señores Ustarros va a correr los 5 kilómetros Así que imagínense Está la niña 21 Con camisetas de Argentina Anticipando el triunfo De nuestra selección En la Copa América Centenario Ahí estamos Ahí estamos Se cruza el director de deporte Ahí tenemos toda la vuelta Los vamos a ver pasar por el otro lado también señores También Ahí está Ahí está En cualquier momento van a salir el 46 Se acomoda el número Hay algunos montonados El 35 No se enteró que está en la largada Ahora sí Ahí está Largaron A toda velocidad A toda velocidad Los muchachos Allá se van Allá se van Allá se van Y va el profesor corriendo delante Vamos a cruzarnos Ahí lo vemos ahora Y ahora nos vamos a poner de frente Para ver cómo viene el pelotón El de la camiseta River Al menos se me quedó atrás Las dos nenas Van por el final del pelotón Estamos elongando ahí El intendente está haciendo elongaciones Porque se viene en cualquier momento La participación de los 5 kilómetros Juani Matías ¿Participa? Matías Sí En los 10 En los 10 Matías Dice siempre que le gana a usted No, por eso corren los 5 ¿Estás bien? Fijo Estoy bien Sí, sí Estamos haciendo un poquito de deporte ¿En la semana algún deporte haces? Un poquito de oxígeno y un poquito de fútbol Oxígeno y fútbol Bien Fútbol amateur digamos Totalmente Y jugamos en la canchita El defensor está realmente muy pero muy linda Hay gente que vaya Aparte colabora con el club Y bueno Después en la canchita de Santiago Portesi también Muchísimas gracias Y a seguir practicando Gracias Esperemos que ganemos Vamos a correr Vamos a ir a Argentina el domingo Ahí esperemos que ganemos ¿Cuánto? Es difícil ¿Cuánto? Una Arriesgamos todos nosotros Dos a uno Bien Para Argentina por supuesto Ahí estábamos La segunda charla con el intendente municipal Ya se vienen los pibes Ya se vienen Yo me voy a poner de atrás Usted filmenlo Tranquilita Ahí está el intendente Crucémonos la calle Crucémonos la calle Que hay menos gente Venga Eso 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 A ver Más Ahí está Viene punteando el 40 Y el 39 Camiseta naranja Y camiseta verde Tercero una niña con el número 5 Señores El peticito con el 50 Se viene acercando Y ya se pone tercero Ay La número 10 Se me está quedando El tercero Señores Ahí viene Ah Ya se largó a caminar La número 21 Me parece Se le desatarán los cordones Y para Ahí viene el número 41 Corre así Que lo va a echar por delante Viene el número 3 Abriéndose por atrás El 4 Con buena performance El 37 Está acelerando Bueno Ahí viene el número 14 Que le necesitaría saber los nombres El 26 La 38 Que se cruza Que no es de la categoría Me parece Entorpeció a los chicos El 32 Y el 35 La esquivaron La 34 Viene pasando Ah La 38 Arrancó de vuelta Señores ¿Qué hace? No es Está ahí Se cruza el intendente Señor intendente Ahí viene Uno de los chiquitos Con alguna dificultad Pero se viene manteniendo Adelante varios El número 20 Que hace una gambeta Y pasa Ahí tenemos gente Con discapacidades Espectaculares Ahí viene el 48 Y allá está llegando Enfocamos de aquel lado Que están llegando Están llegando Ganó El número Pero de camiseta verde Ganó 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 el de camiseta verde Nosotros Acá pasan las chicas Ahora sí Nos cruzamos Vamos a ver Del otro lado A ver cuáles fueron Los ganadores Estábamos entusiasmados Con los chicos El 40 Ahí el 40 Bueno el 40 Entre el 40 ¿Quién ganó? A ver ¿Quién ganó? ¿El de camiseta verde O el de la roja? O el de la naranja No sabemos Bueno el 39 Y el 40 Venían peleando Así que uno de los dos Ahí viene el número 38 Llegando a la meta Pero no sé Me parece que hizo trampa Porque se cruzó por el medio Y llegó Viene el 20 Ahí viene el 20 Mirá llegando Viene el 12 También que lo largan ahí El 12 Tranco largo Bien está llegando también El 48 Fíjense Cómo viene llegando 48 La 46 La 17 Una sin número Que se agregó el final Y viene el 27 Con toda su dificultad Pero metido en el pelotón Señores Un orgullo Un ejemplo Un ejemplo La 15 La 18 Termina la 19 También Y por allá viene La camiseta de su club Mi amigo Viene por allá lejos Cómo viene Tan lejos Así Bueno no importa Lo importante es competir Ahí viene A ver Ahora seguramente Va a haber algún tipo De premiación La River llegó ya Y nosotros nos vamos Para la premiación Ponete de frente Al medio Bueno ahí tenemos Los números Uno de los chicos Los chicos que tuvieron La participación recién Van a hacer Entregales premios Primero los varones Ahí está el número 40 Que es el ganador La dama número 5 Bien Son los ganadores De esta competencia El aplauso El aplauso para los chicos Que le entregan la medalla En este momento Estamos levantando el cable Porque se nos ríe Si no Premiación para los pibes Bueno van a tener que hacer La cinta más larga Está sonando bien Está picando bien Sí señor Bueno Ahí estamos los chicos Ahí está Ahí está Van a entrar Muy bien Ahí está Bien La ganadora Número 5 El 40 Está muy bien La chica Ahí bajan Estos chicos Ahora tienen que subir Hay más para subir Ah los chiquititos Los primeros Van a estar Ahí está El director de deporte Entregando El intendente Bueno Ahí está ¿Ves? ¿Se suben ahí? Bueno Ahí van subiendo De a uno Lo vamos mostrando Todos los pibes Que hicieron La primera competencia De hoy Están entregando El premio El 35 Bien Ahí vemos El intendente municipal Con los pibes Ahí está Ahí está El chico Siguen subiendo Los chicos Ahí está Bueno ¿Qué sigue? Mateo Mateo Entra ahí Le da el intendente Hace zoom Para atrás Para que quede O van y más atrás Justina Ahí la justina Bueno Estuvimos ubicándonos Un poco mejor Nada más Ahí vemos Ahí Ahí está Ahora sí Me gusta más Ahí está Ahí viene El número 4 Kevin 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 El intendente Sigue entregando Medallas ¿Cuántas medallas Entrega el intendente? Ahí viene ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ah, perdón Acá Agustín 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 Le entrega El intendente Municipal El que no se apura No tiene medalla El que no se apura No tiene medalla Francisco Son unos cuantos Vamos a tener Para un rato Bueno Allá se le cayeron Todas las medallas Una niña A la 21 Camiseta de Argentina Agustín Sí, siguen entregando Los premios Ahí Oh, son una tracalada Bueno Veamos Vamos La morocha Tiene frío Tiene la mano En el bolsillo Ahí está Ahí le van entregando A la de rojo A la de rojo Le están entregando El premio A la morochita Le están entregando El número 7 Allá Mateo Vaya haciendo paneo Exactamente No, no Nada más No Bueno Ahí seguimos entonces Con esta chica Que es la número La número Bueno Número No, no Veo el número El 10 El 26 también Ahí entregan al 20 Sigue subiendo El número 50 Estamos aquí Mucha gente amontonada Ahí viene Vicente Que decía que iba a ganar Pero parece que no me acuerdo ¿Cómo te llamás? Bauti Fuerte el aplauso Para Bauti Ahí está Bati Bati con un fisicaso Bati Bati es el fisicaso Ahí lo tenemos El intendente Ahí sigue Otro Que tiene frío Con una linda campera Enfoqueme allá Por favor Ahí está Con alguna incapacidad Pero Pero llegó Igual que todo Un ejemplo Para dar Un ejemplo Para dar Allá tenemos Una mayor Esta me parece Que era la que cortó camino Si no me equivoco Bueno Al intendente Le da la medalla Ahí tenemos Ahí viene el de River Señor Ahí viene el de River Ahí viene el de River Ahí viene el de River Ahí está El de River Muy bien Bien Ahí viene el chiquitito El número uno Joaquín Joaquín el número uno Va a hacer entrega de premio Ahí está Va a entregar Le está cortando la cabeza Bueno Ahí está Ahora sí Sigue la entrega Qué feo que te miren el visor Ahí van las chicas Chicas del interdisipal Ahí está Ahí estamos bien enfocados Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Perfecto Nosotros aquí Relatando la entrega de premios Impresionante entrega de premios Se viene la número 18 La número 15 La última Claro Son para cabezas chicas No tuvieron en cuenta La edad de las chicas Que son mayores Le vamos a dar De ese lado en la mano No hay problema A ver si entra esa No No Se la lleva en la mano No se le cae No le entra Che La van a tener que hacer La cinta más larga Ahí viene la otra niña Es probable Bueno La va a llevar en la mano Por las dudas No Ahí está Le entra Mirá No Sí Sí Ahí trae Con saludos Aplausos para las chicas Ahí le están sacando fotos Y nosotros nos vamos Exactamente En su nuevo y elegante local El Molino Tiene lo que buscas Colchones Living Muebles infantiles De oficinas Ambientaciones Iluminación Bazar Blanquería Y mucho más No dejes de visitarnos En 29 20 22 Promociones permanentes Y todas las líneas de crédito En el Molino Encontrarás Elegancia Calidad Y confort El Molino No dejes de El Molino Enrique El Molino El Molino Enrique El Molino ¡Gracias por ver! ¡Tenemos las ofertas para alegrarte el invierno! TVLED VGH 40 pulgadas Full HD. 15 cuotas de 749 pesos. Conjunto de Sommier de 1 metro 40 por 1,90. Más dos albuadas de regalo. 10 cuotas sin interés de 599 pesos con 90. Además, la mejor promo en calefacción. 20% de descuento al costado. Y hasta 10 cuotas sin interés. Brim Jenny. ¡Nos une la confianza! En Avenida 40, entre 41 y 43. Farmacia Santa María. Atendemos obras sociales. Además, perfumería y regalería. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Llama al 430-602 y lo enviamos a tu domicilio. Farmacia Santa María. Mesadas a medida, banitori, umbrales, reparaciones, revestimientos, escaleras, frentes, interiores. Todo esto en Marmolería Jazz. En Goulan, calle 515, entre 504 y 506. Además, descuento a constructores. Llámanos y te pasamos el presupuesto sin cargo. Excelentes precios. Trabajamos mármol y granito, gris, mara, negro, Brasil, rojo, púrpura y San Felipe. Marmolería Jazz en el condado de Goulan. Pechugas milanesas rellenas, pati de pollo, pata y muslo, brochetas de pollo, huevos y mucho más. En donde, Granja San Jorge, con productos de primera calidad en calles 36 y 11. Te esperamos con la mejor atención. O lo mandamos a tu casa. Llámanos al 511-102 o al 011-5038-1564. Granja San Jorge. En 47 y 12, Fiambrería Sequeira. Embutidos, fiambres de primera calidad, artículos de almacén, bebidas y hielos, sándwiches de miga, milanesas, productos congelados, escabeches, pizzas y pisetas caseras. Abrimos de lunes a lunes, Catea, Fiambrería Sequeira. El Yacaraviejo en 47 y 12. Esta vez, te lo dedico a dos, hermano, amigo, que desde ayer. Agencia Oficial El Tate. Todos los juegos de azar. Y también grandes premios con las boletas no ganadoras. Todos los meses, Agencia El Tate siempre te da otra oportunidad para ganar. En calle 24 y 37. En calle 32, entre 25 y 27, en C-Tenis, te encordamos tu raqueta en el momento, con la mejor tecnología. Además, encontrarás artículos para padel, pelota, paleta, fútbol, babington, básquet, vole, pelotas para todas las disciplinas, accesorios, regalos y mucho más. Tarjetas de crédito y débito. Visítanos en 32, entre 25 y 27, C-Tenis. Del campo a su mesa, Frigorífico Costanzo le ofrece tradición, calidad, cantidad, higiene y variedad en lechones, cabritos, corderos, conejos, todos los cortes de cerdo, pollos, productos de granja y la mejor atención. Lo invitamos a conocer nuestro excelente local en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28, Frigorífico Costanzo. Hasta hoy, ¿necesitas una organización para cuidar tus bienes? Poleschi Seguros te brinda las mejores coberturas. Seguros generales, de vivienda, personales del automotor, ART, motos, integrales de comercio, con las mejores compañías. Además, asesoramiento legal, asistencia al viajero y excelentes formas de pago. Acercate a Avenida 29, 891 o www.bolechiseguros.com Y dormí tranquilo. Organización Bolechi Seguros. ¿Dónde es? De Mercedes. ¿Cuánto corre? Cinco. ¿Nombre? Joaquín Bori. ¿Barrio? Eh, San Antonio. ¿Siempre corres? No, esta es la primera. ¿Es la primera? Sí. ¿Te gusta la mar... Pero no corro. Practicás pero no corres. ¿Y tenés idea en el futuro de correr? Mmm, puede ser. Un buen físico para correr, eh. ¿Qué número tocás? El 57. Es un buen número. ¿Cómo estás de entrenamiento? ¿Bien? ¿Hace mucho frío? Aguanto, sí. Hace frío, pero aguanto. ¿Cinco kilómetros? ¿Diezas me dijiste? Sí, cinco, cinco. Cinco. Bueno, esto es relativo. Vas a correr junto con el intendente. Ganales. Y vamos a intentar. Bueno, muchas gracias. A ver... ¿Nombre? Susana. Yo vengo para acá. ¿Qué pasa? ¿Qué traes a toda la trupe? Mirá, enfame el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? El equipo de Deport Club. ¿Cómo se llama allá? El otro profe, Juan y Gray. ¿Están por andar repartiendo besos? La parte de besos y números. ¿Y a usted qué le toca? Venga, Juan y venga, venga, venga. ¿Diez kilómetros? Diez kilómetros. ¿Diez? Diez, diez. Vamos a correr. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Ganan? Está fresco. ¿Una remera gorda? Vamos, sí. ¿Algún podio vamos a meter? Tienen que ganar, miren que son auspiciantes del programa. Sí, sí, seguro. Vamos a estar arriba del podio en la mayor categoría posible. ¿Cuál es la próxima que van afuera de Mercedes? Hoy tenemos dos participantes en Tandil y después vamos en julio 15 kilómetros de Asics. Porque estuvieron en la última, ¿cuál fue? La última estuvimos el fin de semana hace 15 días en el circuito de las estaciones en 12 kilómetros en Palermo. ¿Cómo le fue? Bien, bien. Ahí estuvimos bien. Tuvimos varios participantes que quedaron dentro de los 10 primeros en su categoría, así que satisfecho. O sea, que ustedes les traen una ventajita acá. Sí, venimos bien preparaditos. Calentitos. ¿El frío este ayuda o es peor? Vamos a ver cómo se da la carrera. Prefiere, bueno, un clima más templado seguramente, pero ¿mucho calor o mucho frío? No, ideal es no tanto calor y no tanto frío. O sea que hoy no es bueno. Hoy no es bueno, pero bueno, mucho viento. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Mucha suerte y lo vamos a estar esperando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Calentados que están friándose, vamos. ¿Cómo siguen los muchachos de Esport Club? Una reunión importante de la federación que no tiene nada que ver con esto, pero ¿qué pasó? En la reunión de la federación hubo cosas importantes, las que se hablaron a nivel nacional. Yo estuve representando al círculo de periodistas deportivos de la ciudad de Mercedes. Y en el mismo, bueno, se habló de que por parte del círculo mercedino va a haber cambio de autoridades, seguramente. Estamos trabajando con Ricardo Palacios para acomodarlo un poco, porque había algunas cosas respecto a papeles y cosas que había que presentar que no se han hecho en este tiempo y se va a realizar. Y después, bueno, hacer convenios y cosas que va a haber a través de la federación argentina para todos los afiliados al círculo de periodistas deportivos. Además de ya organizar el congreso que se va a hacer en Olavarría del 12 al 14 de octubre. Bueno, ¿cómo anda ese FM en la tribuna? Bien, cada vez mejor esta FM en la tribuna. Como siempre con transmisiones, ahora vamos a hacer la transmisión de esta prueba atlética. Walter Altavista, ¿no? Walter Altavista, que no sé dónde está. Ya debe haber salido corriendo. Con Juan Dañino. Sí, debe haber salido corriendo. La verdad que no lo encuentro, Walter. Pero vamos a estar comenzando en minutos nada más la transmisión. Una prueba atlética más que hace la radio, que cada vez está más emparentada al deporte y que cada vez tiene más programación, por suerte. Muchas gracias y a seguir teniendo frío. Seguir chupando frío. Encima uno que está medio con angina, estar tomando frío acá es tremendo. Una angina va a tener dos. No, seguro. Espero que no sea roja, lo único. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Jorge. ¿En cuánto corren? Los 10 kilómetros. ¿Cómo disparan todos? ¿Se ve que le deben a media ciudad? Los 10 kilómetros. Es que no, ¿hace mucho que entrenas? No, no, justamente estamos empezando. ¿La primera carrera? No, cuando era más chico corrí, digamos, pero ahora... Un impas. Un impas y vamos a volver a ver cómo andamos. ¿Y cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Este frío le hace bien? Aquí está preparado. Porque lo veo muy desobrigado. No, está muy bien, perfecto. ¿Está bien? Sangre caliente. ¿Está bien? ¿Está bien caliente? ¿Ya entrenó, ya calentó? Sí, sí, estuvimos calentando. Número que tiene a veces de la suerte. Juega la la quenera esta noche. Esta noche, ganamos. No, gracias. Ahí está la regada, ese es el complejo Trocha. Hoy 264 años de la ciudad de Mercedes. Así que aquí estamos. Por el otro lado viene el señor. Señor, arrímese, por favor. Venga, vamos a hacer una preguntita. ¿Cómo se llama? Guillermo Suárez. ¿De dónde es? Cañuelas. Cañuelas, se vino hasta Mercedes un día. Bueno, hoy es el festejo. ¿Usted también es Cañuelas? ¿Cómo es su nombre? Iglesia Roberto. Bien, ¿cuánto hace que corren? Hace 17 años. ¿17 años? ¿Y va a todos lados? A todos lados, gracias a Dios. ¿Y el señor también? 27. ¿Y cómo es el entrenamiento? No le voy a preguntar la edad, porque la chica no quiere saber la edad. No, no, yo soy como Mirta Legrán, yo no quiero saber nada. Nosotros decimos, ahora vamos para atrás, cumplimos al revés. Bueno, ¿le gusta mucho el atletismo? Sí, a mí me encanta, sí. Yo tengo 67 años y ya hace 27 que estoy en esto, corriendo. ¿27 años? 27 años, sí, sí. ¿Has estado en competencias internacionales, nacionales? Y he ido, bueno, he ido a correr federal entre Ríos, que se, Mercedes Corrientes, muchos lugares. O sea, me manda muchísimo. O sea, que están siguiendo siempre la competencia. Sí, sí, la verdad que sí. Yo tengo 57. Y hemos ido por dos lados, hasta Uruguay, por dos lados. Casi todos los domingos, esto es... ¿Por todas horas de entrenamiento le metes por semana? Sí, según, porque nosotros laburamos. Claro, claro. Mateo. Claro, claro, somos todos Mateo, así que cada uno le mete que pueda. Yo le meto una hora, a veces menos, porque el laburo... ¿Cómo se ve para hoy? Vamos a ver. ¿El pelotón va bien? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Podemos empujar un poquito más adelante? Vamos a ver, vamos a ver. Si el viento está a favor, con viento a favor, usted también va a mitad del pelotón. Sí, vamos a andar, vamos a tratar de andar. Yo, en mi edad ya está un poquito más atrás, pero igual, voy a tratar de hacer fuerza. Bienvenido a Mercedes, gracias por estar en el día de hoy del aniversario. Gente muy amiga de Mercedes, porque va mucho a Cañuelo, nosotros somos allá y nos encontramos siempre. Tengo mucha gente conocida acá. Bueno, a trotar, porque se enfría. Sí, bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Te hago venir a vos, porque vos tenés que calentar. Yo no, yo tengo que enfriarme. Matías, 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 de Matei, presidente del Consejo Deliberante. ¿Cuántos, 10 kilómetros? 10 kilómetros, 10 kilómetros. Juan y me dijo que va a correr los 10, porque dice que quiere ganar. Bueno. No, mentira, mentira, no, no. No, mentira, mentira, mentira. No, no, esa la dejamos para después, cuando esté confirmado. No, no, bueno. Cochá, ¿cómo estás? Bien, 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 la verdad que muy bien, estoy entrenando bastante. ¿Puede ser que hayas adelgazado algunos gramos? 15 kilómetros, Bajé. Se nota, eh, la cosa. Sí, 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 la verdad que... Y bien, porque no hay arruga, eh. No, no, no. Ya, no me gustás para nada, pero... No, 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 la verdad que contento con esto, el marco de la gente que hay. Y bueno, esto que se está haciendo de la dirección de deporte... Conformatido que nos da apoyo al deporte. Exacto, y va a haber que cada vez venga más gente, bueno, y que sea... Que termine en pruebas a nivel nacional, que venga gente de afuera, ¿no? Hemos invitado gente de Cañuela, debe haber cerca de 200 inscriptos, ¿no? Sí. Me decía el director. Sí, la verdad que no hablé con el chino, a ver cuánto había... La verdad que es un marco de gente excepcional, sí. Y aparte, bueno, mucha gente de Mercedes, que eso está bueno. Sí, sí. Hemos hablado con algunos que la primera vez se animaron y están entusiasmados. Que la gente se enganche, sí. Estamos trabajando un poco para eso. Bueno, una reflexión entonces ahora por el 264 aniversario. Bueno, qué decir de la ciudad en la que uno nació, ¿no? Tener hoy por hoy la suerte de trabajar para la gente, como te digo, para el vecino todos los días, donde en realidad es la misma gente que conoció a mi padre, conoció a mi abuelo. Somos una ciudad que somos siempre los mismos y ha ido creciendo, porque son la mía familia. Me parece que es una de las cosas más lindas que puede pasar en la vida. Así que, un feliz cumpleaños a esta hermosa ciudad. Bueno, ¿mitad de pelotón para atrás o para adelante? Porque hoy larga tiempo, lo traigo larga del lado. No, 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 no. Yo creo, espero hacer un mitad de pelotón adelante. Ah, bueno. Escuchaste, ¿no? Mitad de pelotón adelante. A calentar. A calentar. Dale que se enfría. Venga, venga, venga. ¿Cómo se llama? Jorge Catuoc, 67. ¿Qué voy a aprender de ustedes que no corren de acá? Y tú, ya ingó. Y tú, ya ingó, Mercedes. ¿Cuánto hace que corren? 40 años. ¿40 años? O sea, que anduvo por todo el país. Sí. ¿Por qué se dedicó al tenis o al fútbol? Con una familia de obesos. Y encontré que modificar mi... ¿Se lo nota en forma? ¿Eh? ¿Se lo nota en forma? ¿Practica mucho? Sí, sí, sí. ¿Cuánto le mete por día? Más o menos 10, 15 kilómetros. Ah, ¿todos los días? Todos los días. A los 67 aprendan, si ustedes que no corren nada. Después, si quiere, tengo en el auto una foto de cuando yo... Bueno, nosotros vamos a estar por acá. Le voy a mostrar una foto cuando yo... Porque bien, no nos perdemos tan fácil. Claro, y bueno, mi papá obeso, mi mamá obesa, mi hermana obesa, fallecido... O sea, que decidió con el deporte evitarlo. Evitarlo, sí. Y después me agarró a dar una adicción a correr. O sea, después de 5 años no pude parar nunca. Bueno, me alegro mucho. Bienvenido a Mercedes justamente en el día del cumpleaños. No es la primera vez que vengo a Mercedes. Ya Mercedes lo conozco corriendo. Aparte no está tan lejos. No, no, 100 kilómetros. Ya, está cerca. Yo vivo más o menos 100 kilómetros, aproximadamente. Muchas gracias y ya seguí calentando que se me va a enfriar. Hasta luego. Bueno, seguimos acá con Omar Ríos. A ver, venga, venga, que parece un iglú, venga. A ver, venga que parece un iglú. A ver, mirá lo que es esto. ¿Cómo le va? Este es un hombre que está cagado de frío. Así te lo digo. De una, te digo. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Estamos acá haciendo un trabajo para que usted después lo mejore. Bueno, en el día de Mercedes, qué mejor hacer deporte. Hoy arrancó muy temprano con lo que fue la inauguración de todos los puestos para los artesanos. No, vamos a ir por allá atrás más. Sí, muy lindo, está muy lindo, lamentablemente, bueno. Y este programa va a demorar como, va a tener que partir la pantalla, va a demorar como una hora y media. Sí, bueno, lo bueno de todo es que es un lugar que se está agrandando. La trocha es uno de los puntos muy importantes del turismo, el turismo local y también zonal. Mucha gente de afuera. Sí, va a traer mucho por la razón de que es un espacio muy grande, está muy cerca del centro, así que es para aprovechar. Miren, ahí están, se están acomodando para los 5 y 10 kilómetros. Señores, muchos inscritos, miren, se ve por todos lados, hay mucho marco de público. Fijate que ahí se está agolpando la gente en la largada. Qué lindo para pantalones cortos, sin media y musculosa. Está hermoso, eh, para musculosa. Está re lindo para musculosa, che. Sí, mirá, pantalones cortos, sin media y musculosa. Está genial esto. Tenía que tener unas ganas de correr barro ahora. Bueno, ahí está, ahí vemos. Mientras se sacan, mirá cómo sacan las selfies acá, mirá, mirá las selfies acá. Tenés que estar atentos, mirá, mirá. Las selfies están sacando, ¿ves? Ahí salió, listo, las sacamos nosotros. Ahí está, seguimos, seguimos aquí nosotros en la largada de los 10 y 5 kilómetros del día de Mercedes, los 264 años. Llegó el momento. Ahí está, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yo voy por el 16, ahí vamos, 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 vamos. Vamos a meter el cable adentro, falta que nos lleven el cable. Mirá todos los que son, che. Van un montón, enfocámelo a todos, sí. Ahí van los de verde, largan tarde los de verde. Que hincha, ahí va uno con sombrero raro, eh. Ahí vienen otros, vienen, van todos, más de 200 señores, sí. Una cantidad realmente enorme, el 61 que larga medio tardón. Mírenlo para aquel otro lado. Allá van todos, allá se van, se van por la 40 rumbo a la 29. Y así comienza esta maratón del día, del día de Mercedes. El cumpleaños número 264 de esta ciudad. Sale la policía por detrás, va la ambulancia también. Y así se van por allá lejos. Bueno, ahí viene el primer competidor. No sé si de los 5 o de los 10. Para mí de los 10 este competidor, eh. Fijate, fijate, primero. El primero. ¿Y qué número trae, señor? ¿Y qué dijo el comentarista de esto? ¿Qué número trae? Y le lleva un... ¡Oh! Un año le lleva. Vamos a él, muchacho este. Que pasa a toda velocidad el número 16. Le lleva un campo al segundo, ¿no? Mirá, ya viene el número, el segundo. Lo que no sabemos es si son de 10 o de 5 kilómetros. Bueno, ahí estamos, ahí estamos viendo. Ahí está el número 16. El número 16, ahí lo van a premiar. Lo van a premiar el número 16. Enfocame ya el 70, mirá. Ahí viene el 70, que sería el segundo de los 5 kilómetros. Sí, señor. Ahora está. Vamos, vamos el 70, eh. No, no, no le da, no. Este va a pagar muchos pesos los boletos. A ver, a ver, a ver. Arrimate, arrimate. Ahí vemos. Ahí vemos. Hola. Saluda. Ahí viene el tercero. El tercero, el número 25, me dicen acá. 75. Entonces, sumamos 50. Bien, ahí pasa el 75. Tercero va a ser en esta carrera de los 5 kilómetros. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? Juan Abate. ¿De dónde es? San Miguel del Monte. San Miguel del Monte. ¿Cuántas distancias le sacó? ¿Cuánto puso? 18 minutos. 18, yo dije 20, le recordó. Y al camarógrafo, antes de que larguen, le dije, ¿quién ganaba? El 16. El 16, le dije. Bueno, bienvenido, ¿vas a otra carrera? Sí, sí, ahora hoy vine más que nada para preparar un poco, porque corro en San Miguel del Monte. Ahora, de local, corremos el domingo siguiente. Así que venimos a buscar un poquito de velocidad, parte del entrenamiento esto. Así que, gracias a Dios, se dio bien el entrenamiento. Pero un poquito más rápido, bueno, mucho viento. Mató mucho viento. Un frío también. Y el frío, largar uno medio frío también te complica un poquito. Bueno, sacaste una linda ventaja. Sí, felicitaciones en el cumpleaños de Mercedes. Así es, un cumpleaños de Mercedes. Y gracias a ustedes por la linda carrera y a ustedes también por hacerme esta nota. Bueno, aquí está el flamante ganador de los 5 kilómetros del cumpleaños de la ciudad de Mercedes, el número 264. Y vamos a seguir viendo la llegada. Llegando otro competidor, el número 19. Carrera de los 5 kilómetros. Aflojó la llegada. Aflojó, está llegando a pie. Bueno, el corredor 17 que habló con nosotros, que decía que estaba recién empezando. Muy bien, no, el 19, perdón. El 17 también llega. Bájense, chicos, por favor, que tapan. Bueno, ahí tenemos el 17 que está llegando. Y el 19 que decía que estaba medio, que no sabía cómo iba a llegar. Pero bueno, ahí lo vimos, ¿eh? Y seguimos nosotros esperando. Vamos a cruzarnos de este lado a ver si viene alguno. Seguime, seguime, seguime. A ver si viene alguno de los 5 kilómetros. Por ahí viene un pelotón. Vamos a ver cómo viene ubicado la camiseta verde del Deport Club, de Gastón Bello. Ahí viene un pelotón de competidores. Pelotón de 2, sí. Se han separado muchísimo los de 5 kilómetros. Ahí están, ¿eh? Van pasando, van pasando el 9 y el 74. 74, 74, vienen los chicos, nos avisan los números, ¿eh? Bueno, y nosotros seguimos, vamos del otro lado ahora, vamos y venimos. Y bueno, vamos a ver de este lado cuando van llegando. Y así vamos a estar esperando los 10 kilómetros. Ya van a dar la vuelta. Van a dar la vuelta. Ahí viene el número 9 llegando a la meta. En los 5 kilómetros. Ahí viene los 5 kilómetros. Viene el 9. Tenemos mucha información de atrás, ¿eh? Sí. Bueno, el 9 llegó. Bien. Controlándose con el celular. Ya viene el número 74. Baja ese señor que no podemos ver. El 74 viene. Ahí puede subirse. Bien. El 74 llega. Sonriente el señor. Ahí está el señor sonriente. Saludando a las cámaras. Bien, muy bien. Le entregan el premio. Y nosotros seguimos aquí en el complejo cultural La Trocha. Está esperando los 10 kilómetros. La meta aquí. El 85. Señores llega. No, 65. Se veía Fedodelejo. Ahí llegó el 65. 57. También estuvimos hablando con él, ¿eh? El 57 en buena performance. Llega a mitad del pelotón. El 57 que se está entrenando para empezar a correr. Ahí vienen dos juntos. El 8, la 8 y el 13. Creo que la primera dama. La primera dama en cruzar la meta de los 5 kilómetros. Ahí pasaron el 13 y la 8. Bien. Era la segunda mujer. La otra era Mercedes. Acá viene el número 25. Llegando también. Viene el 53. Y ahora sí seguimos sin solución de continuidad. El 61 también va llegando a los 5 kilómetros. Bien. Llegando el 61. También por allá atrás viene el 54. Acechado por el 48. Que no da más. La primera camiseta verde que vemos de Deport Club, ¿eh? Corre a 5 kilómetros. Los otros corren 10. Bien. Deport Club. Auspiciante de este programa. Está saludando. Y viene otro atleta con el número... No sé qué número es. El 36. O 35. Bueno. 35. Viene revolviendo el número. Bien. Damas, damas, damas. Tres damas vienen acá. El número 72. Escuchando el audífono. La 58. Se aplaude. Claro. Como que no. Hay que aplaudir. Viene el número 1. El 1. Viene llegando. Bien. Llegó también el número 1. El número en la mano. Y ahí viene. Sí. Solo. Cortado. Solo. Cortado el medio. El Intendente Municipal. Juan y Ustarro. Gano el favor de correrse. Un cachito, señor. Gracias. Bueno. Ahí viene Juan y Ustarro con el número 66. Va llegando a la meta el Intendente. Bueno. Llegó el Intendente Municipal. Llegó aquí en los 5 kilómetros. Sonriente. Sin transpirar. Bueno. Con el frío que hace que va a transpirar también. Nosotros seguimos aquí cuando le entregan la medalla al Intendente. A ver. ¿Se va a llevar una medalla? Sí. ¿Cómo no? Bueno. Seguimos. Nuestro amigo. Nuestro amigo. Che. Un novidente. Está llegando. Ahí llega a toda velocidad con la camiseta al boy. Ahí el 69. Muy bien. Bien. Fito. 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 La número 12. Acá también está llegando. Y allá dan vuelta. Dan vuelta. Ya están acá las chicas. Más chicas. Che. ¿Cuántas mujeres los 5 kilómetros? Es impresionante. Capaz que es más que varones. Ahí vienen más damas compitiendo. La señora que trabaja en el Banco Galicia. Bueno. Vemos gente conocida de Mercedes participando. Ahí va la representante del Banco Galicia. Bueno. Ahí va. Y ahí vienen más chicas del 42. El 52. El 46. Que ya me confundo los números. Antes Mercedes. Al número 77. Ahí viene la número 77. Sacándose el pullover de la cintura. Atragando saliva. La número 38. Con cara de frío. Acá tenemos la número 32. Jovencita la competidora. Ahí viene. Sí señores. El puntero de los 10 kilómetros. El puntero de los 10 kilómetros. El número 387. Viene muy fácil. Muy hábil. Muy rápido. Muy elegante. La llegada del 381. Siguen llegando. Ahora bueno. Ahora se mezclaron un poquito. Este 28 de los 5. El 28 de los 5. Y los que vienen. Ahí viene el 335. Segundo en los 10. Y viene acelerando. Segundo en los 10. El 335. Y llegó ya. Pero también tenemos otra llegada. De una dama de los 5 kilómetros. Se han mezclado un poquito. Ahora los últimos. Con los primeros de la otra. Ya se ganan los 2 primeros de los 10 kilómetros. Y esperamos ver más. El 479. Y el 461. 10 kilómetros. Bueno. Ya están llegando todos. Uno atrás del otro. Ahí viene el primer mercedino. Que creo que está ganando su categoría. El 426. Está ganando su categoría. Sí señor. Me parece que gana la categoría. 4.94. El 4.94 también. Bueno. Ahí están dándole. A las medallas de los muchachos. A todos rapidito. También para que no tengan frío. Se lo tuvimos con el ganador. De los 5 kilómetros. Hicimos una ventaja. Porque la acertamos nosotros. Claro. 3.38. Está llegando también. En este momento. Mucha gente. Ya ha participado. Más de 200. Más de 200. Han venido por acá. Ahí le van poniendo. Ahí lo van poniendo. En el pinche. Para que se sepa cómo llegó. Muy bien. Y los muchachos siguen corriendo. Para no enfriarse. En un ratito le vamos a mostrar. Viene acá. Viene nuestro amigo. Nuestro amigo bien colocado. Viene. Está entre los 20 primeros. Sí señor. Nuestro amigo. El 3.45. En su categoría. Debe estar muy bien. Yo calculo que en su categoría. Está muy bien. En Derrabona. El día lunes. Vamos a dar toda la información. 4.48. También llegó. Llegó el 4.48. Vemos más camisetas. Falta un montón todavía. 47. Todavía por ahí vemos el 4.49. 78. 4.78. Llegando de campera. Está que no entiende nada. Le van a dar el premio. Ahí viene el Petizor. Ahí viene el Petizor con el 4.53. También el 4.31. El Deport Club 4.31. Este es de Montes. De Montes. 4. Se persigna. Bien. Ahí estamos. Le sacan el papelito. Bien. Ahora vienen llegando más competidores que vienen. A buen ritmo están llegando. Les digo que están llegando a buen ritmo. A ver. Van todavía pasando por detrás. Nuestros pasan algunos todavía de los 10 kilómetros. A ver. Las chicas. Hay damas. Que están pasando de Deport Club por detrás. Ahí viene el 4.80. Todo lo sea. Viene un pique final se mandó. El 3.75 también. El 3.75 también llegó. Bueno. Apretó el reloj para marcar el tiempo. El 4.99. También viene con cada sufrimiento. Pero está llegando. Allá vienen los dos aquellos. Mirá, mirá, mirá cómo viene. Viene con el perro. Con el perro. El perro viene de toda velocidad. Muy bien. Ay. El perro corrió junto con él. Viene sufriéndola. Aparece más gente de Deport Club. Por ahí vemos Deport Club. Sí. Que está en la calle 30. Entre 23 y 25. Señores. Ahí viene el 3.82. No, no es de Deport Club. Pero tiene la misma camiseta. Viene el 3.34. Haciendo un ritmo infernal. También tenemos el número 4.32. Y el 3.95. Los muchachos que sacan las ganas de correr. Y el 4.68. Que viene marcando con el dedo para arriba. Como que hubiese... Ahí está. Los dos dedos para arriba. Como si hubiese ganado en las Olimpíadas. Dos. El 4.22. El 4.46. El 4.96. El 4.21. Los Mercedes no empiezan a llegar. Sigue llegando los deportistas. Sigue llegando. Ahí viene más. Viene más. La gente. Viene levantando la mano el remera roja. Que es el número 3.61. O la primer dama. Perdón. Primer dama de 10 kilómetros. El 3.80. La primer dama. 3.67. La primer dama. Y ahí viene el 3.89. También. Sigue llegando. Ahí viene más participantes. El 3.60. Todo para ver. El 3.60. El 3.91. Bueno. La enfocaste ya. La agarraste. Le pegó una embalada al final. El 3.96. No se dio cuenta. Le iban a pasar. No quería que lo pasen. Bueno. El 3.70. 3.70. 4.19. 4.19 también. Nelly Ose de Chivilcoy. La primera en llegar en los 10 kilómetros. Nelly Ose. 3.96. También llega. Está llegando el 4.52. 4.52. Vamos. La señora nos va a dar su nombre. Bueno. Buenas tardes. A todos. La gente de Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Adriano Magiano. Que es aquí local. El que me mandó la invitación. Soy Nelly Griselda Ose. Compito en la categoría 55 a 59 años. Y soy de Chivilcoy. Primero dama en llegar en los 10 kilómetros. Sí señor. Gracias a Dios. O sea que ha ganado la general también de damas. Sí señor. Correcto. ¿Cuánto hace que corre? Hace 31 años señor. 31 años. Y ha corrido por muchos lugares importantes ¿no? Sí. Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Montevideo. Y bueno. Soy orgullosa de ser la tía de Miguel Langer Bárzola. Uno de los primeros olímpicos en Londres. Lo lleva en la sangre. Sí señor. Así es. Lo llevamos en la sangre. Bueno. La vamos a dejar porque tiene que no enfriarse mucho. Porque está realmente frío. Felicitaciones y bienvenida Mercedes. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias por estar presente en estos eventos con el frío que hace. Y gracias a la invitación y será hasta el año que viene. Gracias. Esperamos. Si Dios quiere. La ganadora de los 10 kilómetros en la general, en la categoría, en todo. Ya seguimos. Las válvulas son las encargadas de lograr un correcto sellado de la cámara de combustión para que toda la energía de la explosión se traduzca en movimiento del auto. Pero todos los combustibles, y especialmente los de baja calidad, pueden generar depósitos. Estos depósitos evitan un correcto sellado y retienen parte del combustible que no logra llegar a la cámara de combustión. Esto se traduce en una combustión incompleta e ineficiente. La formulación exclusiva de los combustibles de Action Energy tiene múltiples componentes que trabajan a nivel molecular para limpiar y proteger la superficie de las válvulas. Ferretería CEF te ofrece bulonería, accesorios de acero inoxidable, artículos de electricidad, pintura, limpieza, industriales, maquinarias, herramientas de mano, eléctricas y mucho más. Lunes a viernes de 8 a 13 y 15 a 30 a 20. Sábados 9 a 13 y 15 a 19. Ferretería CEF en 47, esquina 22. En calle 24, entre 3 y 1, con nuevos dueños, Carnicería El Dino. Te ofrece carnes de primera calidad, excelentes precios, ofertas permanentes. Todos los cortes de vacunos y cerdo, embutidos, hamburguesas, pollos, achuras. Ventas por mayor y menor. Y si querés armar tu picada, aceitunas, quesos, fiambres y mucho más. Carnicería El Dino, en 24, 3 y 1. Pinturería Loretty tiene el mejor precio en pinturas para el hogar. Obras, industriales, automotrices, artística y todos los accesorios. Trabajamos tarjetas de crédito en 6 cuotas sin interés y también tarjetas de débito. Encontrarnos en Avenida 29, número 275, entre 12 y 14. Pinturería Loretty. Si buscás indumentaria masculina, Paolo Masi te ofrece las mejores marcas. Calidad, variedad, cantidad. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. La elegancia nos distingue. Paolo Masi, en calle 25, entre 20 y 22. Ardiservis, mecánica en general, calle 18, número 60. Basilis GNC, renovación, pruebas hidráulicas y venta de equipos nuevos. Mecánica en general en Avenida 40 y 113. Contesta Neumáticos. Con más de 55 años de trayectoria, continúa ofreciendo productos y servicios de calidad. Línea completa de cubiertas Bridgestone y Filestone para su auto, camioneta, camión e implementos agrícolas. El mejor asesoramiento. Servicio de alineación y balanceo computarizado. Tren delantero, amortiguadores y enderezado de llantas. Casa Central en Mercedes, Avenida 17, esquina 24. Testas Neumáticos. Pasión por brindar servicios de calidad. Chapa Mercedes, SRL, distribuidor de cristales automotor, partes de carrocería, pinturas, radiadores, iluminación, cerrajería, burletes, accesorios y todo lo que tu automóvil necesita. Casa Central, Avenida 2, número 365, teléfono 02324, 433-533 o 433-633 y líneas rotativas. Chapa Mercedes, el lugar para tu automóvil. Marmolería de Luca, mármoles y granitos, amoblamientos de cocina a medida, diseño, precio y calidad en Avenida 30, número 356. Loco por todo, pizza libre, increíbles promociones, 35 variedades, consulta por cumpleaños, despedidas y agasajos. Loco por todo, en 27, esquina 20. Roticería Old Chef, desde 1979 sirviendo las más exigentes mesas mercedinas. Pastas caseras, pollos, carnes, sándwich de miga, empanadas, repostería artesanal y mucho más. Solo llama al 423-020 y lo llevamos a tu casa. En Avenida 30, casi esquina 21, te esperamos con la mejor atención. Roticería Old Chef, sinónimo de higiene y calidad. Oxy Mercedes, ferretería industrial, bulonería en general y de acero inoxidable. Todo para obras y casas de familia. Prodelín, productos y artículos para la higiene, empresaria domiciliaria y hospitalaria. Calle 26, número 951, esquina 39, teléfono 423-664. Prodelín, protege tu salud. Agencia Oficial Master, sistema online, todos los juegos de azar. Loto, quini, telequino, loterías, brinco, quinela plus y más. Acercate, probá suerte y sentí la emoción de ganar. En calle 24, entre 9 y 11. Bar y confitería El Cabildo, tu lugar de encuentro. Bar y confitería El Cabildo, tu lugar de estar sin en cuenta. ¡Gracias! 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 Todos los días, hueleando en esa esquina, tomando porquería para sentirte bien. Las alegrías que alguna vez tuviste, se fueron por el caño y nadie te avivó. Tan solo ella te vuela la cabeza, te vuelca la cerveza y te cura el corazón. Con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza tu desesperación. Por eso yo te quiero dar, algo de corazón. Queremos aprender acá, hasta que el mundo se abra el sol. Yo te quiero dar, algo de corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abra el sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Todas las noches, casi todas las noches, pensás que a la mañana todo estará mejor. Pero la vida te trata como el culo, sabes que no hay futuro, solo hay tiempo que perder. Habrá que ir juntando pedacitos, armando despacito, un sueño pa' soñar. La primavera será para cualquiera, y pobre del que quiera, robarnos la ilusión. Por eso yo te quiero dar, algo de corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abra el sol. Yo te quiero dar, algo de corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abra el sol. ¡Gracias! 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 Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy aquí desde La Trocha, en los 164 años de Mercedes, inauguración de este predio para estos lindos localcitos que se ha armado. Ojalá todos los fines de semana puedan estar y el tiempo los acompañe para poder vender un poco más. Hace mucho frío hoy, pero de todas maneras la gente se hizo presente en esta maratón. Recuerden, el Deporte de Combate y las Adicciones, los saludos, Carlos Tacari, Matías Perdiguero en las cámaras, será hasta la próxima, en otra cosa, no sé qué, pero ahí vamos a estar. ¡Chau! Todos los días, bebeando en esa esquina, tomando porquería para sentirte bien. Las alegrías que alguna vez tuviste, se fueron por el cañón y nadie te avivó. Tan solo ella, te vuela la cabeza, te vuelca la cerveza y te cura el corazón. Con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza tu desesperación. Por eso yo te quiero dar. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!